Estos fieles de su vocación modernos en la mente y el corazón de sus estudiantes, desde el primer minuto de preescolar hasta el último de la educación superior. Reconocer su aportación y trayectoria es un acto de agradecimiento público por todo lo que ustedes nos han dado. Es por eso que en el minuto de Puebla hoy otorga el premio al médico docente como una cámara de reconocer a la maestra, al maestro, al catedrático por su destacada labor, prestigiar la trayectoria y aportación a la educación. Quiero felicitar a las premiadas, los premiados de las siete categorías, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, educación especial y jubilados. ¡Gracias!